mis queridos mis queridos bienvenidos una vez más por aquí a mi canal me alegra un montón que le hayan dado clic y que nos podamos sentar aquí juntos a intercambiar ideas y echar risa un ratico con teo gonzález claro que sí el gran teo el día de hoy vamos a ver este vídeo que tiene como título el gangoso y el traje gingón ahí no sé qué es eso vamos a ver qué nos trae el vídeo como siempre en la descripción les dejaré el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que lo dejen por acá ya saben con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos por allá en mis otras redes sociales ahora sí mi hijo siéntense relájense y hagámosle porque estoy segura de que esto se puso bueno ahora sí vámonos nos fuimos me jodían con el nombre yo buscaba con quién desquitarme y encontré un gangoso dije con este güey no ese gangoso ricardo y le preguntaban la clase a ver ricardo la clase bien seguro y salieron todos con la ruta en la querétano ahí se les unió la conectó y al final toda la ruta lo vengaron por insurgentes dice el maestro muy bien tienes 10 que le decías llegaban el recreo por atrás a taparte los ojos a ver quién soy es el gangoso como más a ver gangoso ven para acá sacamos la baraja a cual le vas al 4 o al caballo dijo no 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 al 4 perdiste salió el caballo pues por eso le fui al cuaco nos poníamos a jugar al pócar llegaba y gritaba desde la puerta juego como los de la puso dijo no vamos a la tienda llegaba a la tienda y me dan la lata de chiles y los que eran serranos dijo no menos de abiertos y de paso me trae un yogur danone dijo pues da el refrigerador vendía paletas imagínense no pero paletas de hielo compadre no creo que de las tiendas paletas y andaba en la calle con su carrito su grito su pregón de venta hasta la campana estaba gangosa y un señor le dijo oiga tiene laringitis dijo no de limonita marina llegó a trabajar en un quirófano decía el cirujano bisturí escalpelo pinzas algodón agadán casas de nada se ponía nervioso y tartamudeaba me marcamos ahí bueno que en mis tiempos se marcaba así yo alcancé a conocer de esos teléfonos sonaba el teléfono bueno oiga hablo al 00000000 sí y como saco el dedo del 0 wey se me atoró allena el objeto jajajaja ahora se marca así no sonó el teléfono descolgó jajajaja preguntamos si está Ricardo y que se agarra jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja oye cuando nos íbamos de pinta ya ven que en México nos usa eso de irse de pinta a la barranca a gritarle al eco hola y el eco respondía hola 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 y el eco de pinta es ir a caminar con el amor de la vida y el eco de pinta le gritan así ese es el juego a ver grítale otra vez otra vez ¿qué tal? y el eco respondía tal 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 oye y si yo le grito pues ahorita le grito también y que agarra vuelo y dijo el eco ¿qué? pues no le entendió ni más oye cuando íbamos de regreso de la escuela a la casa fíjate no teníamos las mochilas que hay ahora tan sofisticadas porque las mochilas de ahora hasta llantitas traen tú jaladera seccional oye andan los chamacos en la calle parecen aeromosas y pilotos ¿a poco no sirve? nada en este tiempo estábamos bien jodidos flyer tendon mi jefa se las ingeniaba ¿verdad flyer tendon? compraba un costal de manta de harinera a la central lo cortaba por mitad lo bastillaba le hacía sus ojales le ponías un mecate de lado a lado y mira traías tu talego ese talego que el morral famoso pues el morral pero el talego todo te cabía ahí libros, cuadernos, diccionario lápices, borradores la torta la manzana para la maestra el refresco hasta el juego de geometría me acuerdo cuando compré mi primer juego de geometría llegué yo a la papelería bien emocionado me da un juego de geometría con compás le dije me da un juego de geometría y ahí le meto un compás de 4x4 de ella me da un cuartito de resistol blanco concentrado dije va me da un cuartito de resistol blanco un día estaba yo llorando en el salón yo decía me van a matar me van a matar me van a matar dice la maestra a ver, a ver ¿quién te va a matar y por qué te van a matar? mis papás me van a matar tus papás ¿y por qué te van a matar? maestra perdí mi perdí mi compás ¿tú crees que te mate por eso? dije yo creo que sí porque mi hermana perdió la regla y la corrieron de la casa le dije pero ya después le encontramos en una regla de esas de 30 centímetros que vendían en la bimbo ¿te acuerdas? imagínate cada quien con su talegua en el camión de regreso a la casa y el gangoso le gritó al chofer del autobús oye el chofer ¿tú crees que se frenó? ni madre volteó bien enojado y le metió más velocidad vámonos esas sonidas en esquina bajan en esquina bajan y volteó el chofer y más velocidad vámonos aquel ya brincaba desespero en esquina bajan en esquina bajan y volteó el chofer y más velocidad le metió vámonos ahí yo me enojé me puse de pie y dije oye ¿qué te pasa? tienes cinco cuadras pidiendo que lo bajes y no lo bajas tienes el valor o te vale ¿por qué no lo bajas? dijo no y si me siga remedando me lo voy a llevar hasta la estación dije espérame no te está remedando también está gangoso tanto así lo bajo frenó abrió las puertas y se bajó del autobús oye en la legata que hubo se le olvidó el talego en el asiento pues nosotros arrancamos y empezó a gritar desde la banqueta ¡el talego! ¡el talego! ¡el talego! y pues todos desde el camión ¡sí! ¡hasta luego! ¡hasta luego! no hombre ay ay no estaba buenísimo este muchas gracias ahora imagínense ustedes amigo no sea payaso por favor llegó el gangoso con un sastre le dijo maestro mira maestro yo quiero que me haga un traje bien en gón dijo ¿un traje qué? bien en gón dijo ya le entendí a ver ¿qué le parece este corte europeo pero con estilo americano? dijo está en gón hágamelo igualito le empezó a tomar medida cintura 33 le midió la entrepierna 101 dijo no búsquenle bien 101 centímetros ah está bueno cuando vengo por mi traje vengas el viernes tan pronto señor aquí hacemos milagros y llegó el viernes maestro vengo por mi traje aquí lo tiene ay si lo tuvo señor estamos en México aquí somos cumplidos el día que decimos ese día entregamos es un chiste si se puede lo pone dice veas en el espejo se volteó a ver el espejo dijo ah que pingón muchas gracias y va por la calle feliz con su traje nuevo pues pingón que traje tan pingón pero que pingón que traje tan pingón pero que llega a su casa con su hermano mayor y le presume carnal ¿a poco no está bien pingón el traje? dijo si está bonito pero tiene un defecto un tubo del pantalón está más largo que el otro mendigo maestro y ahí va a reclamar maestro yo le pedí un traje bien pingón y el tubo del pantalón está mal todo tiene solución al pie de la seca mira de puntitas veas en el espejo dijo ah que pingón muchas gracias y va por la calle pues pingón que traje tan pingón pingón que traje tan pingón peruca carnal ya quedó el traje y pingón dijo si de abajo pero de arriba genial la solapa del lado derecho se le cae mendigo maestro y ahí va a reclamar maestro no le pedí un traje bien pingón y ahora la solapa de este lado se le está cayendo todo tiene solución haga el hombre así como que se le cae para atrás en tus manos yo aprendí a beber agua fui borneón que se quedó preso en tu caola por qué por qué por qué nunca le avisan a José José que siempre se pone el saco con todo y gancho y se veas en el espejo dijo ah que pingón muchas gracias me iba por la calle pues pingón que traje tan pingón peruca pingón que traje tan pingón carnal ya quedó el traje pingón digo si del lado derecho pero el lado izquierdo que tiene el lado izquierdo ahora se le va por encima para atrás mendigo maestro y ahí va a reclamarle maestro y le pedí un traje bien pingón y las lampas de este lado todo no tiene solución haga el hombre así como que se le cae al frente ay no mira que Cuauhtémoc blanco se quedó veas en el espejo 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 dijo ah que pingón muchas gracias me iba por la calle pues pingón que traje tan pingón pero que pingón que traje tan y dos amigos en la calle platicando lo vieron pasar le dijo uno al otro ya viste compadre ya viste que traje tan chingo lástima de vato tan madreado está todo jodido así arreglamos las cosas en México no hombre ay no pues les cuento que que pecado y todo con las personas que pecado que pecaíto con las personas que tengan este problema de habla pero es que este este video estuvo muy bueno de verdad estuvo muy chistoso me hizo sacar unas cuantas carcajadas y sigo diciendo lo mismo o sea impresionante la capacidad que él tiene de imitar sonidos y en este caso de imitar a un gangoso o sea yo no puedo yo creo que la gente que tiene esa capacidad de imitar muy bien tiene un muy buen oído siempre he dicho lo mismo es que yo no sabría cómo o sea es como como que como que tapan sin la nariz pero a la vez como que no hacer gestos o sea no ahí ese monólogo a mí me saldría re mal aquí tenemos el gran Teo González como siempre nos hace reír un montón me gustaría que más compatriotas míos tengan la oportunidad de conocerlo así que espero que por aquí anden algunos colombianos les cuento que Teo no es un comediante muy conocido en Colombia o no que yo sepa tal vez sí pero no que yo sepa a diferencia por ejemplo de Cantinflas que sí lo conocemos o de otras cosas más típicas de México también por ejemplo como el programa El Chavo del Ocho que es súper súper famoso en Colombia o cosas así entonces por eso era que lo decía pero ustedes cuéntenme cuál fue su parte favorita yo la verdad tuve varias en las que me reí a todo dar así que mis queridos espero que les haya gustado este video que se hayan relajado que lo hayan disfrutado conmigo y recuerden dejar su apoyo por acá que no les cuesta nada y si me ayudan un montón porque si no me apoyan ustedes entonces díganme quién ya saben cómo con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales y también recuerden que tengo contenido propio desde una pasada por mis listas de reproducción en la que tiene como nombre contenido propio hay videos muy chéveres muy interesantes sobre todo rescatando la labor de los mexicanos aquí en los Estados Unidos y también de mi viaje a México así que vayan y deseen una vueltica por allá para que chismoseen bueno ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito